En Suecia, una mujer que antes era musulmana ahora enfrenta amenazas de muerte por exponer con valentía la verdad sobre el Islam. Dale Hurd, de CBN News, nos informa desde la ciudad de Gothenburgo. Esta mujer tiene una misión. Ella no es musulmana y su vestido es solo un disfraz. Su misión es que más musulmanes sepan lo que dice el Corán, porque asegura que si más musulmanes supieran lo que dice, más lo dejaría. Mona Walter vino a Suecia desde Somalia como refugiada de guerra a sus 19 años. Estaba emocionada de llegar a un país europeo moderno con derechos para las mujeres, pero como joven musulmana, esa no fue la Suecia que encontró. Más bien fue allí donde experimentó un Islam radical de forma diaria. Descubrí el Islam primero en Suecia. En Somalia solo eres musulmán, sin saber del Corán. Pero al llegar a Suecia, vas a una mezquita y allí tienes el Corán, entonces debes cubrirte y ser un buen musulmán. Ella dice que creció en Somalia sin haber leído el Corán. No sabía de lo que era parte. No sabía quién era Mahoma ni Alá. Cuando lo descubrí, estaba molesta, triste y decepcionada. Ella descubrió que Alá era un Dios que odia y el Islam no es una religión de paz. Es sobre odio y matar a quienes están contra el Islam. Es sobre conquista. Mahoma era inmoral y era sanguinario. Un hombre terrible. Y eso se puede leer en su biografía. Lo que le hizo a los judíos, como violó mujeres, como mató gente. Él mató a quienes no estaban de acuerdo con él. Desanimada, dejó el Islam y se hizo atea. Hasta que un día un familiar le motivó a leer la Biblia. Ella aún recuerda la primera vez que leyó Mateo capítulo 5, cuando Jesús dijo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Fue muy extraño para mí porque en el Islam se trata de matar a tu enemigo. Mata a tu enemigo y a quien rechaza el Islam. Pero Jesucristo era todo amor, paz, perdón y tolerancia. Y por alguna razón yo necesitaba eso. Ella fue a visitar al pastor Faud Rashou, un inmigrante sirio que ministra a ex-musulmanes en Suecia. Ella empezó a creer y vino a verme. Y fue el comienzo de su fe. Estaba muy feliz. Estaba tan llena de gozo. Así que acepté a Jesucristo. Mona dice que el Señor le dio una carga por los musulmanes, que no conocen la verdad sobre el Islam. Ella empezó a copiar versos del Corán y dárselos a mujeres musulmanas en la calle. A veces escuchan y a veces se molestan. Yo les digo, ¿sabes que tu esposo tiene derecho a pegarte si no le obedeces? Ellas dicen, no, no dice eso. Yo les digo que sí. Pensé que si les hablo de Mahoma y del Corán y de este Dios del Islam que odia, mata y discrimina a las mujeres, tal vez tendrían una opción y seguirían. Pero en la políticamente correcta Suecia, Mona Walter ha sido atacada simplemente por repetir lo que dice el Corán. Me han llamado islamofóbica, que he sido comprada y otros nombres ofensivos y terribles. Ella también ha sido llamada racista. Walter advierte que el Islam radical es una amenaza seria en Suecia y que la sociedad sueca debe preocuparse más por las mujeres atrapadas en el Islam. Pensarán, bueno, estamos en Suecia, tenemos libertad religiosa. Pero las mujeres musulmanas no tienen esa libertad. Viven bajo la ley de Alá, no la de Suecia. Podrán creer que todos tienen libertad religiosa, pero no es así. No para las mujeres musulmanas. Ella vive bajo amenazas de muerte y a veces viaja con protección policial. Ella deseaba mostrarnos áreas musulmanas cerca de Gotemburgo, pero tuvo que vestirse como musulmana, pues si muestra su rostro será atacada. Nunca puedo ir a esas zonas como yo misma, como Mona. No saldría viva de allí. Los musulmanes son normalmente buenas personas como los demás. Pero cuando leen el Corán, se convierten en una máquina asesina. Grupos como ISIS, Al-Shabaab o Boko Haram no son extremistas, no son fanáticos. Son buenos musulmanes que siguen las enseñanzas del Islam y del profeta Mahoma. Él hizo eso y ellos lo imitan. Ahora Walter usa videos y presentaciones para compartir su mensaje. Y no se detendrá aunque su vida corra peligro. Dale Heard, CBN News, desde Gotemburgo, Suecia.